Hola, yo soy Itzel Yo soy Chio Hola, yo soy K Hola, yo soy Nelly Y nosotras somos Arcalia Estaremos presentándonos en el concurso nacional de K-Pop en Expo Reforma el 1 de febrero Piso 8, Salón ¿Qué? Estaremos presentándonos en el concurso nacional de K-Pop en Expo Reforma el 1 de febrero en el piso 8, Salón Pox Tecal Esperamos que por favor nos vayan a apoyar mucho, 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 mucho con todas sus ganas No falten, los esperamos Adiós Bye, Javier